Tiene solo 21 años y casi 3 millones de subscriptores en su canal de YouTube. Es Andrés Navi, exitoso YouTuber mexicano, amante de los cómics, cuya pasión lo ha llevado a tener su propio negocio enfocado a los cómics y superhéroes. Yo creo que esto nace conmigo, literal. O sea, no tengo un punto en el que a partir de ahí, desde que tengo memoria, yo creo que amo a los superhéroes, amo el cine, amo todo esto. Desde que era niño, yo iba al cine y como que era lo que más me gustaba hacer siempre. Esperaba siempre los fines de semana o molestar a mis papás de que en tres semanas me llevaran. Siempre esperaba como los estrenos. Lo padre de todo esto es que crecí con las grandes sagas que ahorita están reviviendo. O sea, yo me acuerdo, yo crecí con Harry Potter, yo crecí con Star Wars, yo crecí con los superhéroes y ahorita los superhéroes están en top. Andrés Navi jamás soñó con ser un YouTuber. Él solo cree en las casualidades y en lo que es para ti, aunque te quites. Lo padre de todo esto es que ya puedo yo hacer algo al respecto. O sea, con todo esto de YouTube han llegado oportunidades así diferentes y pues, o sea, he podido vivirlas y es como un sueño para mí, como fue el abrir la Navi Cueva. Todo, la verdad, se dio como muy casual, como me gusta que se den las cosas, de hacer algo y lo hago. Y así fue con YouTube. O sea, un día yo hacía noticias en Twitter y yo compartía, pero no era tal cual como noticias. O sea, yo tenía mi cuenta personal, Andrés Navarro era literal, yo tenía 70 seguidores y yo seguía 70. O sea, mis amigos me seguían en Twitter y ya. Pero de repente era como tan constante que la gente, o sea, gente que yo no conocía me empezó a seguir, empecé a crecer en seguidores que de repente ya tenía 150. Yo, pues, ¿quiénes son estas personas que no conozco? Bueno, me están siguiendo. Pero de repente capté que la información que yo estaba dando no era tan fácil de obtener para otras personas porque yo la buscaba realmente.